Vamos a aprovechar el poco sol que hace ¿Tenemos control con ahora con este labial? No sé, todos vernos ¡Vamos a probar! Hola a todo el mundo, por aquí estoy de nuevo y hoy vamos con el haul de compras que va muy glow, creo yo muy glow bueno, voy a meterme en materia hoy me encuentro un poco rara con estos labios es una barra que saqué en el otro haul que es en mate y es de la Colos os pondré por algún sitio el nombre y me doy cuenta que hay que darle bastante buena aplicación porque parchea un poquito es lo que suele pasar con estos colores tan oscuros que a veces parchean pero no es un mate y no está mal, estoy viendo su duración pero bueno que se nos va vamos al asunto que hoy decía que había mucho glow y vais a ver por qué bueno, voy a comenzar un poquito por las compras en tienda física voy a empezar por productos de Essence sí, que tengo en tienda física un par de ellos el primero es esta preciosidad como veis la tengo dentro del tubo que viene es, creo que es la brocha iluminadora o contorno de la última colección de Essence esta que es de ahora me acuerdo, no, Winter algo bueno, viene con mucho brillo mucho glitter esta se parece un poquito a la de la colección de Navidad que voló y esta es súper suave nada más que la pusieron en Druni porque la cogí en Druni me la agencié porque la otra vez es que voló voló en Druni y en el arenal no le duró ni 24 horas desapareció es rosita es muy suavecita aún no la he usado pero creo que para el bronceador para el colorete me va a gustar mucho y este tipo de brochas de Essence no están nada mal tanto las que sacaron de colección con una colección toda de brochas como las que tienen el lineal fijo o algunas estas que secan en colecciones como esta tienen muy buen resultado como veis esto tiene glitter mucho brillo y brillo y ya os pondré el nombre de la colección porque es que ahora no me acuerdo es Into the South Into the No Blow Into the No Blow es la colección pero de todas maneras os lo pondré en la pantalla para confirmarlo el precio no me acuerdo era un tres y pico casi cuatro pero no sé es súper suave y bueno la voy a probar y ya os comentaré el otro producto que adquirí el otro producto que adquirí es la famosa base de maquillaje esta de Instant Perfect que es en formato gotero a mí esto me es que yo hago un gotero a ver no es el gotero típico de piveta si no es este que echas es muy líquida y el tono que me cogí es el 10 como veis es muy líquida mire es muy clara yo creo que así que me he pasado de clara pero bueno tiene fácil la arreglo porque la mezclo con un poquitito de un corrector oscuro o de una base un poco oscura y ya me queda el tono perfecto pero es que yo con las de Essence tengo siempre un problema esas bases siempre me han sido oscuras el más claro siempre me ha sido oscuro y esta vez pues me parecía a mí que los otros tonos eran muy oscuros no sé fue una apreciación mía o tal vez fueron las luces luego me la he aplicado en casa y parece que es muy pero después se me adapta no sé solo la he probado una vez sí que es muy líquida pero necesito probarla más a ver qué tal funciona pero yo digo que se la he encontrado algo oscura algo clara perdón le aplico un poquitín de oscura que tengo por ahí alguna y listo de momento lo que es la fluidez me gusta esto en cuanto a tienda online en relación a Essence luego ay estando otro día en esto casi todo ha sido en en Druni porque es que en el Arenal habían arrasado o no había llegado a la colección pero bueno estando en Druni bueno me cogí en el Druni porque han traído otro con Cine and Define este corrector me encanta tengo el C2 y este es el C4 he cogido un poquito más oscuro para neutralizar y usar el C2 para iluminar me encanta este corrector aunque estoy en fase de acabar con otros que tengo este me gusta y lo suelo usar para cosas muy especiales lo único que me he dado es que se lleva un poquito mal con el fijador de maquillaje de NYX ¿por qué? porque es el fijador mate es que yo uso el mate fija tanto que reseca tanto y lleva que se cuarte porque este esto es un corrector normal no tiene acción hidratante por tanto tienes que llevar la zona muy bien hidratada y si la llevas tienes un contorno normal como yo aunque el resto sea graso y resulta que te aplicas este producto del cual os hablo de NYX el fijador de NYX mate absorbe con lo cual llega a secar la piel y cuarte entonces tengo mis truquillos para que no me pases pero sé que me he dado cuenta de que bueno es un corrector que para pieles normales aguanta muy bien y se difumina muy bien integra muy bien y me gusta tengo ganas de probar la base porque si esto me gusta creo que la base me vaya a ir bien creo pero bueno esa es otra historia cogí este pay formato porque yo me he dado cuenta que aunque es el grande el grande lo hay tengo un problema yo a medida que se van gastando los correctores la parte esta de aquí se acaban modificando bueno no sé ya me ha pasado con varios y hace que no me acabe gustando la fórmula del principio entonces prefiero probar este tamaño si veo que lo voy a usar mucho mucho pues ya me adquiriría el mayor que son dos euros más pero bueno a mi de este tamaño me gustan y me funcionan bien sigo y estando allí justamente llegó ese día encontré que habían puesto la colección nueva de Catrice es toda plagadita de iluminadores y aquí tu Mónica es una chica que yo sigo que somos amigas desde que creamos los blogs las dos nos conocimos en un foro muy antiguo de belleza que ya no existe siempre nos andamos pasando información nos seguimos mutuamente en Instagram y lo enseño y ojo que bonito no se yo cogetelo cogetelo que marifluencia es ayer lo agarré este es el 03 el Icon porque tienen tres luego tienen más cosas en la colección creo que hay algo de líquido o gel o algo así pero yo me cogí este porque me pareció el más bonito tiene ahí una flor que a mi me recuerda un poquito a las amapolas yo recuerdo a las amapolas y el color es un champán un poco rosado aún no lo he metido bueno si le metí mano en el tester y es el que más me gustó también hay que avisar que están los descontinuos tanto de Essence como de Catrice y de descontinuos de Catrice me cogí este corrector que es el HDLick Cover Ace Precision en el tono claro porque me gusta el pincelito que tiene y pienso que para hacer detallitos me va a venir genial es como un delineador para hacer ciertas cosas me va a venir muy bien lástima que esté descatalogado pero bueno se conoce que no tuvo tanto éxito como pensaban o no les funcionó tan bien normalmente es que tengan éxito y a veces hay una cosa se ha saltado una noticia hace muy poquito le han dicho varios youtubers pero creo que han mirado la página general y no han mirado la específica de cada país dentro de Essence o de Catrice hay productos en la página de Catrice España te pone descontinuados y en la de Essence también en la de Essence se ha dicho que el fijador de cejas tan famoso que se parece al de Benefit va a ser descatalogado no va a ser descatalogado es descatalogado en otros países pero no en España ese se mantiene lo mismo pasa con Catrice este está descatalogado se sabe muy bien cuando se ha descatalogado un producto en España tú vas al stand y los que estén en el amarillo son los descatalogados y este está descatalogado sus otros productores los camuflas no así que es una pesa es una pena es una pena pero este como funcione y me guste me quedaré con el envase pero con el producto pero bueno lo probaremos a ver ahora me voy a pasar a online y va a ser bueno primero voy a enseñar un pedido que hice a Make a Revolution oficial la la inglesa estaba buscando unas paletas de las cuales os voy a poner imagen porque pedidos paletas iguales yo ya tenía otra sé que mandan muy bien y son de la gama de Freedom Freedom Pro Artis Freedom o Pro Artis la conocemos por aquí que se van a descatalogar esa gama se está descatalogando y entonces muchas cosas pues están tiradas de precio sus paletas la HD que era la grande ya no la tienen ya acabaron con ella y ahora están con las pequeñas en dos pedidos una era para mí y otra era para mí mi madre tiene un muy buen imán y he puesto en ellas pues sombras que tenía por ahí que tendría que deportar más pero bueno y me costó tres y pico yo os dejaré la imagen porque es que ahora no lo traje como la tengo con otras sombras pues no la traje bueno también aproveché el pedido y pedí dos productos uno lo había visto a alguien que ha sido en Instagram ahora no me acuerdo el nombre pero os lo dejaré en la pantalla también que había pedido de la gama Obsession de Revolution es su gama I Love Obsession lo llaman así creo este Miser es el Miser en el tono Whitening que es la clara está precintado no lo he abierto es muy líquido es una base muy 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 líquida y esta es para aclarar ya no tenían la de oscurecer que yo quería comprarla también porque pienso que tener tanto la de para oscurecer como la de aclarar te viene genial y así pues puedes customizarte un poquito tu base es muy líquida tiene 40 mililitros y esta gama ahora mismo ya no la tienen me da la sensación de que la están reformulando y se están quitando las cosas antiguas por lo cual estaba en la sección de descontinuados Wowlet de esta gama sé que de esta gama ha sacado hace muy poquito correctores y tienen muy buena pinta a esta gama la están reformulando entera de hecho hago una colaboración de maquillajes tienen paletas nuevas productos muy interesantes yo de esta gama no he probado y me he decidido a probar esto a ver que tal va si va mejor que el de Catrice que lo estoy intentando terminar porque ese es demasiado pastoso este es más líquido y creo que va a funcionar mejor y el otro producto que me pedí ha sido un iluminador de de la marca Pro Artis of Freedom este es el tono Difuse no me cuesta mucho no llego ni a 2 euros menos porque esta marca ya cuesta mucho encontrarlo en físico y ya no digo nada en tiendas como Maquilea o otras porque ya se han acabado los restos este en concreto había oído que es una preciosidad que no tenía casi nada de glitter tiene un poquito de glitter quien ha dicho que no se lo voy a perdonar porque no no lo ve yo soy miope eso es lo que tiene que se ve todo somos lupas de aumento pero bueno no me molesta queda muy bonito a este ya le ya le metí la mano tenía curiosidad y le metí la mano es bastante cremoso tengo que decir lo que me ha sorprendido estos de no se si se verá queda muy bonito es muy suavecito y me gusta tener este tipo de iluminadores para el día a día por la mañana por tal que no quieras ir tan cargada de glow porque tengo otros más potentes se trabaja muy bien se infumina muy bien me ha gustado pero ya os digo tiene un poquito de glitter hay otro que tiene ese si que está todavía en páginas en páginas españolas que por lo que he visto tiene un poquito más de glitter o tiene pero no se también el color me gusta y creo que también acabaré pidiéndolo porque como se están descatalogando pues por tenerlo y gastarlo por tenerlo más bien por tenerlo y poderlo probar porque he oído hablar mucho de ellos y muy bien y es una pena hay productos que esto es una pena espero que Makeup o bueno Revolution esta gama que se está que la están descatalogando la incluyan en una de las otras en bien en Revolution o bien en Obsession o crean una nueva una nueva gama porque como están cambiando tanto y están haciendo cosas tan interesantes pues a productos que están reformulándolos esperemos que vuelvan a lanzar esta marca aunque sea con otro nombre y que ciertos productos que funcionan muy bien los vuelvan a poner esperemos tengo que decir que el paquete vino genial empaquetado me encanta como lo empaquetan lo ponen al vacío y aquello no se mueve da gusto da gusto llegó muy bien y ahora me voy a meter con un con un pedido lo que hice a maquillar bueno voy a empezar por los productos así random porque luego enseño el resto es un pedido un poco grande aproveché una oferta que tenían y después incluí otras cosas bueno me traje Betty otra metal chrome de essence en el tono 02 que es un tono satinado muy bonito porque me han gustado estas sombras son muy 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 pigmentadas son tipo voy a saber metálicas muy pigmentadas si que tienen algo de glitter yo es que siempre encuentro que se me escapa el glitter yo después las veo a la gente que no se aplica y yo tengo glitter no me lo explico esta es un poco un poco champán tengo la rosada la champán y la plata yo creo que con eso y un bizcocho ya tengo suficiente son las que más me atraen así que y este tono y el rosado son los más difíciles de encontrar pero bueno ya les tengo y ya los puedo disfrutar otro producto que pedí este también es de Meca Revolución pero este es algo nuevo que han sacado y que habían traído de novedad en la página en Maquilalia aquí lo veis es con el nuevo pack ahí en este rosado basic rosado que puso tan de moda soft con su colaboración y que pues parece así que vuelve y esto es un primer un look es un primer de larga duración este lo he probado y me recuerda mucho al de Bell el de Bell yo se lo compré a mi madre y lo probé y el de Bell me dura hasta cierto tiempo no es tan resecante por lo tanto me aguanta unas 6 horas a 6 horas ya empiezo a tener pliegues entonces para el día a día me parece perfecto para no usar un primer tan resecante pero para que me aguante todo 8 horas o un poquito más una jornada muy intensa si que tengo que ir al de Wet n Wild o al de Milani estos dos son los que mejor me han funcionado de momento este no pero bueno ha sido una primera impresión de todas maneras lo utilizaré más está muy de moda este bubillón a mi me aporta mucho es bastante bueno con uno que te apliques ya es suficiente y bueno con esto tengo producto yo son 6 mililitros aquí la vida en verso si no me acaba de funcionar bien para el párpado pues a lo mejor lo puedo encontrar otro uso no sé pero yo creo que para una jornada pues más cortita o para sombras muy claritas me puede venir bien y no me reseca tanto el párpado eso está bien yo es que no me lo reseque porque yo tengo un párpado que ya os lo he dicho que parece una freidora libreme Dios pero a veces necesito que aguante muchas horas y otras veces pues me da igual porque es para un rato es para cosas muy concretas entonces bueno no me molesta que se me haga las 6 horas pero bueno no está mal y es bastante cantidad eso es lo único malo el último producto de esta primera tanda que os voy a enseñar es de Leal Colors es un eyeliner líquido de la gama Chrome es metálico dorado porque lo quiero para una cosilla y me gusta tengo que decir por lo menos pasa que es un es un dorado muy muy vivito no sé como lo estaréis viendo tiene un pizzer muy finito se trabaja bien y esta marca Leal Colors está me está sorprendiendo me está sorprendiendo muchísimo de aquella vez que la compré la primera vez uff por tiempo inmemorable en el canal madre mía donde estará ese vídeo sé que están en las listas aunque no se vea al principio están las listas de reproducción y me acuerdo de aquel primer haul y además esta marca la pedí fuera porque aquí no había llegado y pedí una paleta de sombras pequeñita que tengo todavía y que utilizo de vez en cuando porque las sombras estaban muy bien y me acuerdo que los dos glosses que pedí no hubo manera era melaza pura Leal Colors es una marca low cost es verdad pero ha evolucionado y para bien hay que decir que tanto sus labiales como sus nuevas sombras esto porque una vez seco ya está seco mirad ahora se le ve mejor yo creo que ahora se ve mejor no se mueve estoy mirando a ver si es waterproof pues no pero no se mueve aquí de la mano tengo que verlo en el ojo pero están sacando cosas muy interesantes y productos que están funcionando muy bien los labiales a mi me han dejado loca loca las sombras pequeñitas que tengo de duo también me han parecido muy buenas iluminadores dos líquidos que han tenido que uno es un colorete y otro es un iluminador también me han chiflado es una marca que están volviendo a estar muy en boga de la gente porque está trayendo productos también muy bien junto con otra marca es el erguer pero que están trayendo cosas muy interesantes la paleta es verdad que se me olvidó que tengo una paleta de alcohol también muy bien me está cada día ganando más esta marca tiene cosas muy interesantes que no hay que menospreciarlas todo lo contrario pueden competir con otras marcas muy bien y esto me agota mucho a ver cómo funciona y antes que me enrollo más que una persiana porque yo me enrollo pero me enrollo voy a terminar con lo último que pedía Maquilalia ya sabéis porque lo tenéis que haber visto ya me has enseñado un poco hasta la sociedad que Maquilalia ha sacado su propia marca se armó un revuelo un poco en redes porque el logo de esta marca se parece al logo de una youtuber o se parecía o se asemejaba porque hayas encargado de modificarlo como tenía que ser el caso es que Maquilalia ha sacado una gama que lo primero que ha sacado esta marca ha sido bronceadores coloretes iluminadores labiales en lipstick o en barra y labiales líquido mate a un precio hay una paleta de sombras han precio todo en torno a los 5 euros menos la paleta de sombras que casi llega a 10 no sé por qué pero bueno de todo lo que yo he visto me llamaron la atención el bronceador los bronceadores los iluminadores y los labiales que he pedido dice había un un 4x3 o algo así bueno el caso es que yo me pedí después de ver mucho me pedí estas cosas estas 4 cosas bueno voy a empezar por el que es solo a ver si lo encuentro si me pedí el bronceador un bronceador y escogí el mate es el bronceador mate que se llama submate no sé si lo veréis es muy chiquitito es el típico packaging de cartón cartón bueno está bastante bien es bastante durito es bastante compactito con lo cual lo puedes meter muy bien viene sin espejo aquí viene el logo aquí viene el protector y este es el mate muchos han dicho que vale para contornear porque es un marrón tirando a grisáceo yo hoy no lo llevo y llevo una mezcla por ahí y no lo he probado no lo he querido meter el dedo pero lo poco que lo he metido el dedo bueno en una esquina es bastante suavecito el polvo parece que se trabaja bien de todas maneras lo pondré a prueba y comentaré sobre ello este es el bronzer mate y luego de tanto ver me enamoré de los dos iluminadores uno me parece ideal para el día a día y otro me parece estupendo para salir por el día o sea por la noche si quieres o buena tarde es bueno entonces ves que pone la gama sol mate sol mate el otro bronzer dicen que es más luminoso pero bueno este es el iluminador primero que se llama Piasure es que no lo veía estaba claro tenía el dedo puesto encima pues es un tono así un poquito rosado madre mía madre mía madre mía que suaves son muy mantequillosos queda tiene bastante luz no le veo mucha purpurina si la tiene la tiene muy molida en esto me recuerda un poquito a este solo que este es más más claro bueno el otro se llama All My Life y este es más dorado si es más doradito espero que sea de la misma textura lo noto un poquito más menos menos crema pero también es crema es un poco más discreto está ahí es un poquito más discreto si está bien es un poquito más discreto y el último producto que me cogí fue un un labial líquido que se llama With You ahí está un poco marronado pero tengo que deciros que el tono me ha sorprendido es un labial subido bastante sencillo la varita es normalita y creo que este le di una se el tono el tono es muy bonito es un labio subido pero es que a mí me suelen gustar voy a dejar a ver cuando lo seque un poquito un mate y bueno no me ha parecido creo que lo probé bueno porque en el labio la primera impresión que me dio es que parecía cómodo ahora la duración no le he dado caña con lo cual no puedo deciros pero sí que sí que tiene muy buena pinta y no me ha parecido claro me quedé con ganas de coger un labial normal no sé si coger el rojo hay uno que han dicho que se parece al Rubigú pero no sé así que no sé qué deciros y ahora mira estando aquí voy a meter el dedo en este de Catriz que no os lo había metido uy qué mantequilla por Dios uy aquí tenéis el de Catriz el de Corazona que es el primero es un poco más rosado y este es un poco más clarito un poquito más a champán ahí está en medio el dorado voy a coger otro dedo y ahora voy a poner el de Frido el de Frido no está a ver no tiene esa purpurina es más más distinto sí es un poquito más distinto el de Frido el de Frido me recuerda un poco al Nacar y esto y esto tiene un poco más de purpurina muy prensada que la hace muy refractaria tiene partículas esto que hace que atraiga más la luz me parecen un poco más metalizados el de Catriz y el primero de Corazona que el dorado y el otro el otro son menos más más sutiles no son tan tan espejo y este se va secando y es un tono muy muy bonito y eso ha sido mis compras ahora me he portado bien veremos el próximo mes esto va por meses y nada más os mando mil besos espero haberos dado alguna idea y si queréis recomendarme algún producto ponedmelo en la cajita de información mil besos y hasta otro rato chao con un poco de amor podemos cambiar el mundo con un poco de amor quiero saltar hacia el río que el agua me limpia y me limpia y y y y